El libro de Éxodo La explicación de hoy es Justicia al desvalido Y vamos a estar leyendo en esta ocasión Éxodo capítulo 22, versículos 21 al 24 Éxodo 22, 21 al 24 Dice la palabra del Señor Y al extranjero no engañarás ni angustiarás Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto A ninguna viuda ni huérfano afligiréis Porque si tú llegas a afligirles Y ellos clamaren a mí Ciertamente oiré yo su clamor Y mi furor se encenderá Y los mataré a espada Y vuestras mujeres serán viudas Y huérfanos vuestros hijos A través de nuestro estudio del libro de Éxodo Hemos visto como Dios ha estado obrando en medio de su pueblo Lo hemos visto bajo estas tres características que tenemos como lema Como Dios soberano que rige el destino de las naciones Como el soberano también el redentor del pueblo de Israel Del pueblo de Dios, de su iglesia Y también como el juez Que hace justicia Elegidla y que hace justicia Entonces vemos nosotros Que a través de este estudio hemos aprendido Mucho acerca del carácter de Dios Y hemos llegado al punto de la ley A la parte de la ley Hemos avanzado con los diez mandamientos Y estamos en la parte que continúa después de los diez mandamientos Que es la ley casuística Que aparece ahí en estos versículos Que vienen después de Éxodo 20 Y hemos avanzado a través de estos versículos Mirando diferentes leyes Leyes que son disposiciones legales Que aplican a casos específicos Leyes que hablan acerca de la liturgia Del sacrificio Leyes también que hablan acerca de la responsabilidad del hombre Hablan acerca del castigo que hay para el que comete asesinato Hemos estado avanzado por todos estos versículos En donde hemos estudiado bastantes leyes Que vienen a ser un complemento de la ley de Dios Los versículos que estudiaremos en el día de hoy Son mandamientos a favor de los desvalidos Estos mandamientos que vamos a ver hoy Vamos a dividir este estudio en tres punticos sencillos Los dos primeros pues nos van a mostrar Quienes son esos desvalidos La Biblia nos va a mostrar Personas en el medio de Israel En medio de los hijos de Israel De aquella nación que hasta ahora se está formando allí ¿Cierto? Con estas leyes Y nos va a mostrar como en medio de ese pueblo Que se está formando allí Dios ve Dios sabe Dios conoce que va a haber casos de personas Desvalidas Personas que van a estar en una condición difícil Y él legisla a favor de estos desvalidos Así que hoy vamos a hablar de estos De estas personas Los primeros dos puntos Nos van a presentar Quienes eran esos desvalidos En medio del pueblo de Israel Y el último punto Nos va a hablar del cuidado Y la protección de Dios Entonces vamos a comenzar Con nuestra Primera parte de nuestro estudio Que la he titulado Los extranjeros El primer punto Se titula Los extranjeros Y está En el versículo 21 Vamos a estarlo leyendo Dice Al extranjero no engañarás Ni angustiarás Porque extranjeros fuisteis vosotros En la tierra de Egipto Como dijimos anteriormente Este y los próximos versículos Son leyes que protegen A personas vulnerables Los protegen del abuso Dios advierte en estos versículos Y le dice a su pueblo No pueden ustedes abusar de estas personas Es pecado Está mal ¿Cierto? Es incorrecto Este versículo comienza Hablándonos del extranjero Es decir Aquella persona que viene De otra nación De otra tierra Hay varias palabras Que se usan En el antiguo testamento Para hablar del extranjero Y dependiendo De que palabra se usa En el hebreo Pues Esa expresión Viene a ser Positiva O puede tener Un sesgo negativo En el sentido De Estar hablando De algo que no es Correcto O que no es bueno Para Israel En este caso La palabra que se usa Aquí es positiva Es decir Aquí nos están hablando De una palabra Que nos habla de un extranjero Como alguien Que viene a Israel Y que quiere Pertenecer a A ese pueblo La palabra usada En este versículo Es En el original Ger Y esa palabra No era Un simple forastero Que pasaba por allí Como que visitaba La tierra Ya que para esa Para esa mención Se utilizaría La palabra Náquer Ni tampoco Era Una alusión A un extranjero Sencillamente Para hablar De una persona Que Viniendo de otra tierra Viniendo de otra nación Simplemente Pasa por Israel Pero no quiere Comprometerse Con la nación No quiere nada Con esa nación Sino que La palabra Que se usa aquí Que es la palabra Ger Nos muestra A una persona Que sale De su país En una condición Difícil Y busca Refugio Y Pretende Abandonar Su tierra Para instalarse Para vivir En Este Nuevo país Que viene a ser La nación De Israel Entonces Dios está hablando De este caso Específico Dios está hablando De una Persona Que sale De su tierra Por circunstancias Difíciles Que emigra Y quiere vivir Entre ellos Esa es la La palabra Que se usa aquí Y en ese sentido Se usa Aquí la palabra Entonces un ejemplo De un extranjero Como lo Como lo dice Este texto Es Moisés Cuando vía De Egipto Recuerdan De Faraón Recordemos que Él fue Recibido En Madiá Y allí Recordemos que Él fue Bien recibido Y no solo Fue bien recibido Sino que terminó Allí casándose Y formando su vida Entonces La Biblia Nos muestra Que estos extranjeros Que esto podía pasar Personas que venían De otra nación Y querían vivir En medio del pueblo Israel Ahora la ley Abarca muchas cosas Cuando hablamos De esta clase De extranjeros Cuando vemos En la Biblia El asunto De los extranjeros Pues la Biblia Nos muestra Que la persona Que venía a vivir En Israel Si quería Pertenecer Si quería ser Parte del pueblo Él tenía que Estar bajo la ley De Dios Tenía que Entrar a vivir Bajo la ley De Israel Que es Los 10 mandamientos Y la ley Que estamos viendo La legislación divina Entonces Es muy importante Y pues nosotros Podemos decir Que hoy en día También pasa lo mismo A veces Hay extranjeros Que están pasando Una situación difícil Que vienen a alojarse En otra nación Y cuál es La condición Lo mismo ¿Cierto? Hoy en día Podemos decir Que es parecido En qué sentido Que ellos también Llegan a una nación nueva Y tienen que sujetarse A las leyes De esa nación Así La ley también Lo prescribía La Biblia nos muestra Que estos extranjeros Que llegaban a Israel A vivir entre ellos Debían someterse A la ley de Dios Nosotros leemos Por ejemplo En Levíticos Capítulo 18 Versículo 26 Que dice Guarda pues Vosotros Mis estatutos Y mis ordenanzas Y no hagáis Ninguna De estas abominaciones Ni el natural Ni el extranjero Que mora En vosotros Que mora Entre vosotros Entonces Claramente Allí vemos La mención De Dios Diciéndole al pueblo De Israel Ustedes tienen que Guardar mis mandamientos Pero no solo Ustedes los naturales Sino también Los extranjeros Que moran Entre ustedes Recordemos Que ya para ese momento En Israel Habían muchos extranjeros Recordemos Por ejemplo Que Desde Génesis Vemos como Los extranjeros Fueron Añadiéndose A la A la A la familia De los hijos De Abraham Luego Vemos En Isaac Y en Jacob Lo mismo Recordemos Por ejemplo Cuando Abraham Fue a Egipto Que Él Tuvo Siervos Egipcios En ese tiempo Imagínense ustedes Lo mismo Cuando nosotros Vemos aquí En el éxodo La salida Pues vemos Que muchas personas Se añadieron Al pueblo De Israel Cuando Israel Salió Recordemos Que en el éxodo Se juntaron A ellos Algunos Algunos Extranjeros Esclavos Que vivían allí Extranjeros Se hicieron Parte Del pueblo De Israel Y también Recordemos Que algunos Egipcios Salieron Con el pueblo De Israel Es decir En medio De Israel Ya habían Extranjeros Viviendo Morando allí Entonces Había una ley Y esa ley Tenía que guardarla No solo en natural Sino en el extranjero Recordemos Y La ley Que estamos viendo Que nos habla Acerca De no abusar De un extranjero Nos está hablando Acerca De estas De estas personas De estas personas Que ya incluso Vivían dentro Del pueblo Ser extranjero Pues si nosotros Meditamos un poco Que es ser un extranjero Pues es llegar A un lugar ajeno A un lugar Donde muchas veces No se tiene Familia Local Allí viviendo A un lugar Donde las costumbres La vida La comida Son muy diferentes A lo que La persona está acostumbrada Y pues Un extranjero No conoce La cultura No conoce Muchas de las cosas Que pasan En la nación Y todo esto Lo hace una persona Vulnerable A la estafa Al robo Al abuso Y pues esta ley Prohibía el engaño La vida dice No engañarás Al extranjero Prohibía la opresión Para esta clase De extranjeros Y esto es una realidad Muchas personas Abusan De los extranjeros Muchas personas Aprovechan La ignorancia Que tienen ellos De la cultura De las costumbres Aprovechan la ignorancia Que tienen acerca De la economía Y terminan Engañándolos Hace poco Se hizo Se hizo Popular Una Noticia De una De una persona Que le vendió A un extranjero Una olea Como por 14 mil pesos Y eso hace parte Del abuso Realmente Cuando la persona No sabe No conoce Pues termina Siendo engañada Muchas veces Dios En esta ley Está siendo enfático Y está diciendo No engañan al extranjero Es más La ley ordena Tratarlos Como parte Del pueblo de Dios Y nosotros Vamos un poco Más allá Y vamos a ver Que más adelante En Levíticos Dios Da órdenes Específicas Al pueblo de Israel De tratar A esos extranjeros Que venían a morar Entre ellos Que querían someterse A la ley de Dios Que muchos Que la Biblia Les mandaba Incluso circuncidarse Pues que los trataran Como personas Del pueblo de Dios Dice Levíticos 19, 33 y 34 Dice Cuando el extranjero Morare con vosotros En vuestra tierra No lo oprimiréis Como natural De vosotros Tendréis al extranjero Que more entre vosotros Y lo amarás Como a ti mismo Porque extranjero Fuisteis en la tierra De Egipto Yo Jehová Vuestro Dios Miren Miren lo interesante Lo amarás Como a ti mismo Dice el Señor El extranjero Debería ser recibido Dios le recuerda A ellos Que ellos también Fueron extranjeros Esa clase de extranjeros Cuando llegaron A Egipto Recuerden Que el texto Que estamos leyendo Dice Porque extranjeros Fuisteis vosotros En la tierra En la tierra de Egipto Ahora recordemos Que ellos vivieron Las dos experiencias ¿A qué me refiero Con dos experiencias? Pues ellos Tuvieron que vivir Las situaciones Difíciles Y las situaciones Agradables Es decir Primeramente Cuando Jacob Y su familia Sus hijos Estaban Pasando siete años De hambre Recordemos Allí En medio de la tierra Que estaba gobernando La región En Egipto José Recordemos Que José Trae a su familia Lo reciben Y ellos Van a Entrar a Egipto Como personas Como invitados Honorables ¿Cierto? Y ellos Entran incluso A vivir en una Tierra muy buena Que es la tierra De José Y ellos Disfrutan De ese primer Recibimiento Que fue maravilloso Pero también Unos años después Obviamente Vemos como El texto En Éxodo Nos ha Dicho Que entró Un faraón Que no conocía A José Y este faraón ¿Qué hizo? Los oprimió Los utilizó Abusó De ellos En cuanto A Sacarles El trabajo De una manera Muy difícil Dice la Biblia Que ellos Estaban angustiados Y que clamaron A Dios En medio De esa situación ¿Por qué clamaban? Clamaban porque La situación De servidumbre Era muy dura Y ellos Querían ser librados Ese era su Clamor Y la Biblia Nos muestra Cómo Dios Respondió A esa A esa situación Entonces Dios En medio De este texto Donde les está Hablando A los extranjeros Les dice Ustedes deben Tratarlos bien Ustedes deben No deben Engañarlos Porque ustedes También fueron Extranjeros Porque ustedes Saben lo que es Vivir las dos Situaciones Y pues Algunos que ven Este texto Donde Dios Está hablando A su pueblo Y le está diciendo No abusen De los extranjeros De los extranjeros Recibanlos Cuando Dios dice Esto Algunos ven Aquí Algunos críticos Ven aquí Una contradicción Dicen Bueno Cómo es que Por un lado Dios dice Que no Abusen De los extranjeros Que no Los enganen Y por otro lado Les manda A asesinar A los Cananeos Recordemos Que ellos Iban camino A Canaán Y en Canaán La orden era Prácticamente Desalojar Esos pueblos Exterminarlos De la faz De la tierra Pues Y Es lo que Vemos en la En la vida Entonces Algunos dicen Hay una contradicción Por un lado Dios dice Traten bien A los extranjeros Pero por el otro lado Dice Acaben con ellos Entonces Cómo es la cosa Pero pues Obviamente Nosotros sabemos Que no hay Una contradicción Aquí ¿Por qué? Porque la vida Nos muestra La diferencia De una cosa A la otra Por un lado Nosotros Vemos que Dios Cuando habla De los cananeos Cuando manda Al pueblo de Israel A sacar Los cananeos De allí Lo que está haciendo Es justicia Lo que está haciendo Es un juicio Contra aquella nación Recordemos Que hemos visto Ya en la clase Pasada En la predicación Pasada Vimos como Dios Expone La maldad Del cananeo Dice que el cananeo Ha manchado La tierra Ha maltratado Esa tierra Con sus pecados Ha dañado La tierra Con sus pecados Y nos muestra El texto Que leímos Hace ocho días Un texto Que leímos Hace ocho días Nos muestra Cómo este pueblo Fue indigno De esa tierra Es decir Este pueblo Hizo maldades Hizo cosas Terribles La Biblia dice Cuando le hablaba Abraham le dice El cananeo La maldad del cananeo No ha llegado Hasta el límite Todavía Pero más adelante Vemos como En la maldad del cananeo Ya llega a un límite En donde Dios Lo que hace es justicia Lo que Dios Está haciendo allí Es justicia No tenía que ver Nada con rechazar A los extranjeros Es un acto De justicia De Dios Quien es el dueño De la tierra Ya que aquellos Quienes Dios había puesto allí Esos cananeos En vez de haber sido Buenos administradores De la tierra Más bien No fueron dignos Hicieron toda clase De abominaciones Contrarias a la ley De Dios Incluso Hace un tiempo Unos arqueólogos Encontraban En la tierra De Canaan Allí En la tierra De Canaan Y Fechaban Este descubrimiento Hacia el tiempo En que los cananeos Eran los que habitaban En esta tierra Dice que Encontraban Un cementerio Lleno de huesos De niños En un Templo de Baal Entonces Había una práctica De matar a los niños Y sacrificarlos Para Baal Eso hacía parte De todas las maldades De los cananeos Es decir La maldad del cananeo Fue tanta Que como dice la Biblia Subió delante de Dios Y terminó Dios expulsándolos De esa tierra buena De esa tierra Que es bendición Por otro lado La tierra había sido También Prometida a Abraham Y a su descendencia Recordemos que Dios Le había prometido A Abraham Que esa tierra Sería para ellos Desde ese tiempo Dios había visto La maldad del cananeo Desde ese tiempo Dios quería Hacer justicia Y cuando llegó El tiempo de Dios Dios envía a su pueblo A acabar con esta nación Entonces no tiene que ver nada Con un caso De xenofobia Pues Sino más bien Es un caso En donde Dios El dueño de la tierra Está haciendo justicia Dice en Deuteronomio 9.5 No por tu justicia Ni por la rectitud De tu corazón Le dice Dios a Israel Entrarás a poseer La tierra de ellos Sino Por la impiedad De estas naciones Jehová tu Dios Las arroja Delante de ti Y para confirmar La palabra Que Jehová juró A tus padres Abraham Isaac Y Jacob Entonces Es importante Considerar que Dios Es el dueño De todo Y que nuestra Mala administración Pues podría privarnos De aquello que un día Dios nos dio Y es interesante Eso que vemos aquí En este texto Los cananeos No fueron buenos Administradores de esa tierra Los cananeos Vivieron su vida En pecado En inmundicia Se rebelaron Contra Dios Y un día Dios Les sacó de esa tierra Les expulsó de esa tierra Y se los dio Al pueblo de Israel Y aunque nosotros Generalmente Cuando Dios Nos quita algo Que es nuestro Reaccionamos Que consideramos Nuestro más bien Reaccionamos con Irritación Y tenemos Un disgusto En nuestro corazón Finalmente Tenemos que aceptar Que Dios Es el dueño De todo Y que Él hace con sus cosas Como Él Quiere Y nosotros Como administradores Estamos llamados Administrar bien Las cosas Que el Señor Nos ha dado Si no Las administramos Bien Podemos pasar La misma situación Que pasaron Los cananeos Por eso Cuidemos Lo que Dios Nos dio Y seamos Buenos Administradores Con lo que el Señor Ha puesto En nuestras vidas Entonces podemos Decir Que en este caso Los cananeos No están Siendo sacados De su tierra Porque son cananeos No están Siendo sacados De su tierra Simplemente Porque son Extranjeros Si no son Del pueblo Israel No Más bien Tenemos que decir Que Dios En el caso De los cananeos Está haciendo Justicia Dios no estaba Pidiendo a su pueblo Que fuera injusto Con los extranjeros Más bien Estaba haciendo Justicia Al exterminar Ese pueblo Pagano Y perverso Entonces Ellos no podían Unirse Con el cananeo Recuerdan La Biblia dice Que no se podían Unir con el cananeo ¿Por qué? No simplemente Porque no eran Hijos de Abraham Físicamente hablando No Sino porque sus creencias Y prácticas Eran totalmente Contrarias Y pues esto Todavía está vigente Para nosotros La Biblia nos dice No Sunais En yugo Desigual Con los incrédulos Es eso lo que realmente Quiere decir O nos muestra Este texto Algunos se han confundido Esto con La nacionalidad Pero eso sería Sería pensar Que el antiguo testamento Era diferente Que hoy Pero hoy en día Sigue siendo lo mismo Hoy en día Tampoco importa La nacionalidad De una persona Importa que sea Hija de Dios Importa que sea Parte del pueblo De Dios Importa que Tu corazón Ha sido regenerado Por la obra Del Espíritu Santo Esto sigue estando Vigente para nosotros Como les decía No podemos unirnos En yugo Desigual Con los incrédulos Como podemos ver Más adelante En la historia Biblica Nosotros encontramos Que Israel Confundió las cosas ¿Cierto? El pueblo de Israel Confundió Llegó a confundir Las cosas Y se pensó Ellos pensaron Que ellos eran Una nación Mejor que las demás Y empezaron A menospreciar Las demás naciones Y a tener Una actitud hostila Hacia las naciones Extranjeras En el sentido En el sentido En que llegaron A menospreciar A las personas Simplemente por el hecho De ser extranjeros Y eso no era El ideal de Dios Eso no fue lo que El Señor dijo En la palabra de Dios Por el contrario Se suponía que En Israel Debían ser benditas Todas las naciones Israel debía ser Un medio Por el cual La gente conociera De Dios Las naciones Extranjeras Conocieras de Dios Los hijos de Israel No estaban llamados A ser Una nación Xenofóbica Una nación Que se excluía Sola del mundo Sino que Todo lo contrario Ellos debían Haber sido la luz Ellos debieron Haber sido la luz Para este mundo Todo lo contrario A lo que ellos Llegaron a pensar Dios no Les tenía Una predilección A ellos Por ser De esa nación O por ser Descendientes de Abraham Sino más bien Ellos tendrían Que ser aquellos Por medio de los cuales Las naciones Conocieran Al Dios Todopoderoso Entonces como vemos Muchas veces Israel Confundió Esta situación Y llegó a tener Un pensamiento Equivocado Ahora Todos estos principios Que estamos viendo Aquí hoy Pues siguen vigentes Para el pueblo de Dios Hoy No podemos Engañar Ni angustiar Al extranjero La Biblia Nos lo enseña No podemos ser Injustos con él No debemos ser Injustos Y no debemos Engañar a nadie Pero especialmente A la persona Que está en una Condición de Vulnerabilidad Hay personas Que se aprovechan De la situación Del inmigrante Para contratarlo Por un salario Injusto Por ejemplo Eso no está bien ¿Por qué lo contratas Por un salario Injusto? Porque es extranjero Eso no está bien Eso es aprovecharse De una condición De una dificultad Que está bien En una persona Los creyentes Debemos reflejar A Cristo En nuestras acciones Y testificar El evangelio Con nuestras palabras Y nuestros hechos De justicia No solo con el extranjero Con todo el mundo Pero específicamente Aquí nos hablan de él Porque es una persona Que está en una situación Vulnerable Que es muy propicia Para aquellos Que les gusta estafar Que les gusta engañar Para que esas personas Se aprovechen Entonces Dios Está diciendo No, ustedes no van a Aprovecharse el extranjero Todo lo contrario Ustedes deben ser luz Para aquellas personas Que no son parte De la nación Le está diciendo Al pueblo de Israel Le está hablando A la nación Y es muy importante Esta primera parte Este primer punto Ahora Vamos a pasar Al segundo punto Que habla acerca De la viuda Y el huérfano Entonces Tenemos que Las tres personas Que nombran aquí Son ellos Los extranjeros Las viudas Y los huérfanos ¿Cierto? Entonces el segundo punto Nos habla de las viudas Y los huérfanos Dice el 22 A ninguna viuda Ni huérfano Afligiréis Y este versículo Trata de los dos grupos De personas vulnerables Que complementan Esta Esta enseñanza Entonces tenemos Ya Los tres Que llegan a ser Los pobres En Israel Las personas Que viven En dificultad ¿Cierto? El extranjero La viuda Y el huérfano Pero hablemos un poco De la viuda ¿Por qué las viudas Eran en Israel Tenidas por Personas vulnerables? Pues recordemos Que la situación De la viuda En tiempos Bíblicos En tiempos del éxodo Pues era diferente A la de hoy en día En nuestro contexto Actual Pues no interesa mucho La condición civil De una mujer El estado civil De una mujer Si es casada Soltera Si es viuda Porque realmente Hoy en día Las mujeres Tienen un estilo De vida diferente Y no tienen Las mismas situaciones De las mujeres De aquel tiempo Hoy en día La situación Es totalmente Diferente Y podemos decir Que hay muchas mujeres Viudas Que están bien Económicamente hablando Y que no tienen Ninguna situación De desamparo Y no están En una situación Difícil Obviamente Que si hay casos Donde si Pero cuando hablamos Del tiempo del éxodo Las condiciones Eran muy Muy difíciles Para aquellas mujeres En aquel tiempo Los que sostenían El hogar Principalmente Eran los varones Y aunque las mujeres Trabajaban Ellas no eran La fuerza laboral De ese tiempo En cuanto a productividad La mujer Si trabajaba Fuertemente En su casa Porque el trabajo De la mujer En aquella época Obviamente Que era muy duro Pero El que sostenía La casa Generalmente Era el varón Él era el proveedor La vida Llama al hombre A ser el proveedor Cuando una mujer Quedaba viuda Si había Arrojado Si había ahorrado Perdón Algunos recursos Pues cuando Estuviera En su viudez Ella podía Ser sostenida Pero no siempre Fue el caso No siempre La mujer Tenía Ese ahorro Ahora También había La posibilidad De que la mujer Tuviera hijos varones Que tuvieran La edad de trabajar En ese caso Los hijos varones Ayudaron a sostener A la mamá Y no había Mucho problema En ese caso Pues La situación No era tan difícil Pero Si La mujer No tenía hijos varones Si no tenía Ese ahorro Pues Que pasaba Había una ley Que ayudaba A la viuda Que más adelante Fue Decretada En la ley Pero que ya Era una costumbre En Israel En aquellos tiempos Incluso desde el tiempo De los patriarcas Era una costumbre Y era El matrimonio Levirato Recordemos que Este matrimonio Consistía En que el hermano Del hombre Que muere Cierto El hermano Del hombre Que muere Es decir El cuñado De la viuda O un pariente Cercano A ella Podía tomar Por esposa Para ayudarla Entonces El asunto ¿Cuál era? Un familiar Cercano O el cuñado O un familiar Cercano Al esposo Perdónme Tenía La obligación De tomar A esta viuda Por mujer Y sostenerla Y también Darle descendencia Al hermano Muerto Si no la tenía Entonces Esta era Una opción Que ayudaba En medio De la situación De las viudas Aparte De que Fue hecho Más que todo Para que Hubiese descendencia Para que las personas No perdiesen La posesión De la tierra Pero también Vemos Que esto ayudaba De gran manera A la mujer Que había quedado Viuda Esto nos muestra Más adelante La vida Que llegó A ser Una ley En medio De Israel Después De que Fue la costumbre En medio De Israel También llegó A ser Ley Cuando no había Quien La redimiera Pues la viuda Se volvía A la casa De sus padres Esa era la otra Opción Cierto Había quedado Viuda No había Quien la redimiera Es decir No había Quien En esa situación En esa situación Que ya no tenían Padres Que no tenían Quien la redimiera Pues llegaban A tener situaciones De pobreza Muy terribles En medio De Israel En medio De los pueblos De aquellas épocas Entonces Recordemos Por ejemplo El caso de Ruth A Ruth Le pasó lo mismo ¿Me acuerdas? Noemi Tenía Dos hijos Que se casaron En el extranjero También Porque ellas Estaban huyendo Del hambre Que había En su tierra Se fueron A otro lugar Allí se casaron Con dos mujeres Paganas Los hijos Y estas dos mujeres Y la señora Quedan viudas Es decir Murió El esposo De Noemi Y los esposos De las De las Los hijos De Noemi Es decir Quedaron Huérfanas Tres mujeres ¿Cierto? ¿Qué pasó con una? Una dijo Yo me devuelvo A mi tierra Es decir Me devuelvo A mis padres Una de las costumbres De aquella época ¿Cierto? Pero la otra Le dijo A Noemi Que fue Ruth Le dijo Yo me voy contigo Recordamos Esa Esa historia En esa historia Vemos Como esta mujer Está diciendo Está tomando La opción De la pobreza Porque si ella Se devolvía Con sus padres Pues tenía Quien les sustentara Pero ella dice No yo me voy contigo Le dice a la suegra Ella va a ser pobre contigo Y eso es lo que Lo que nos muestran allí ¿No? Cuando ella decide Volver a No volver a la casa De sus padres E irse con Noemi Pues está tomando La opción De enfrentar La pobreza Con su suegro A la paz De esas mujeres Viudas Pues muchas veces También Las mujeres Que habían tenido Hijos Que estaban pequeñas Pues estaban Los huérfanos ¿No? Que es lo que nos dice Nuestro versículo Las viudas Y los huérfanos Estos huérfanos Pues también Encontran una situación De vulnerabilidad Muy terrible Ellos también Sufrían la pobreza Con sus Con sus madres También Si nosotros Leemos la historia Bíblica Podemos ver Que en muchas De las guerras Pues murieron Muchos varones Y allí Los huérfanos Fueron Muchos Muchas veces Moría el padre Que era el que Se enfrentaba a la guerra Pero a veces También cuando Habían invasiones Y todas estas cosas Pues también Muchas veces Habían privadas De padre Y de madre Entonces Habían huérfanos En la tierra Y allí Nosotros estamos Viendo Estos tres Grupos De personas ¿Cuáles? Los extranjeros Las viudas Y los huérfanos El versículo Que estamos estudiando Es una ley Que prohíbe Abusar O afligir A los huérfanos Y a las viudas Dice A ninguna viuda Ni huérfano Afligiréis Es decir No se aproveche De aquel Que está En una situación Vulnerable Es más La Biblia No solo prohíbe Afligir Y aprovecharse De las circunstancias Difíciles Que están viviendo Estas personas Sino que también Promete un castigo Para aquellos Que afligen A estas personas La Biblia Nos ordena Nos dice Que no podemos Afligir Al que está En una situación Difícil Y que si lo afligimos Dios Va a defenderlos Y ahí es donde Entra nuestro tercer punto Nuestro tercer punto Es el cuidado Amoroso de Dios El cuidado Amoroso de Dios Y miremos Estos versículos 23 y 24 Que dicen Porque si Si tú llegas Afligirles Y ellos Clamaren a mí Ciertamente Oiré yo Su clamor Y mi furor Se encenderá Y os mataré A espada Y vuestras mujeres Serán viudas Y huérfanos Vuestros hijos Entonces este texto Es muy claro Estas tres clases De personas Eran los pobres De Israel Y notemos Que ninguno Estaba en esa situación Por ociosidad Recordemos Que lo que La ley Nos está mostrando Aquí Que Dios Está diciendo Es que no podemos Abusar de aquellas personas Porque están En un estado De vulnerabilidad De pobreza Pero esa pobreza No se le infringieron Ellos Por flojos Por ociosos Sino que las circunstancias Los pusieron Allí En esa situación Está el caso Está el caso del extranjero Que ante la violencia O ante la persecución En su país Termina Exiliado Pues Termina Refugiándose En otro lugar Está el caso De una mujer Que pierde a su esposo Sin ella Proponérselo Pues Y están los hijos Huérfanos Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con su situación En el sentido De que ellos No propiciaron esto Ni es un caso De ociosidad En los tres casos Que se presentan aquí Son circunstancias Ajenas a ellos Que pusieron En una situación Difícil Y esta situación Es donde era difícil Contar con un apoyo Y hacía que las personas Fueran vulnerables Pues En estos casos Dios está diciendo Cuidado Cuidado con ellos Yo los defiendo Está diciendo Esta situación Que vivían Estas clases De personas Pues Terminaba haciéndolos El El Objetivo De muchas personas Inescrupulosas Que lo único Que buscaban Era aprovecharse De la situación Difícil Por ejemplo Los mercaderes De esclavos Ellos estaban Aprovechando Quienes estaban A condición Así para Para venderlos Como esclavos Un prestamista Inescrupuloso Como vamos a ver En próximos Domingos Podría llegar También a abusar De ellos O un estafador Es decir Había muchas Muchas Personas Inescrupulosas Que se aprovechaban De esta situación Hoy en día ¿Qué podemos decir de esto? Pues que En muchos casos Es lo mismo Políticos Que se roban El dinero De la Que sirve Como ayuda Para la población Pobre Eso es abusar Políticos Que se roban El dinero De la salud Eso es abusar De una persona Vulnerable O personas Como decíamos Hace un momento Que contratan Por un sueldo Injusto A una persona Que está en un estado De vulnerabilidad Eso está mal ¿Cierto? Cuando nos aprovechamos De la persona Que es noble Que no es Que no es Que no pelea Que no está Siendo Contenciosa Y por Y por su actitud Por su manera De ser Nos aprovechamos De ella Pues también Estamos siendo Como esta clase De personas Y este texto Que estamos leyendo Aquí en estos versículos Nos advierte A nosotros Nos advierte Dios Que Él Es un Dios Que cuida De los desvalidos Y esos desvalidos No están solos Dice Este versículo 23 El Dios Es el que los defiende Los protege Así también Lo muestran Muchos otros pasajes De la escritura Como Salmo Capítulo 68 Versículo 5 Que dice Padre de huérfanos Y defensor de viudas Es Dios En su santa morada El 6 dice Dios hace habitar En familia A los desamparados Saca a los cautivos A prosperidad Malos rebeldes Habitan En tierra Seca Entonces El texto Es muy Diciente Por un lado Él dice Que es El que guarda El que protege A los huérfanos Y a las viudas Y por otro lado También dice Que Él hace habitar En familia A los desamparados Aquellos que no tienen Tierra Aquellos que han sido Sacados Dice que Dios Los hace habitar En familia Esto nos recuerda A Dios Ayudando a Ruth En medio de esa situación Y haciéndola habitar En la tierra Con su pueblo Haciendo la parte De su pueblo Y eso es maravilloso Nuestro texto Nos dice Que si alguno Engaña O aflige A estas personas Que están siendo Que están en un estado De vulnerabilidad Al igual que con ellos Que con Israel Dios Hizo Y al igual que hizo Con Egipto Cuando ellos Estaban allí En Egipto Pues Dios va a escuchar El clamor De estas personas Afligidas Y los va a defender Él los va a defender Ojo Pero Dios No solamente Escuchará el clamor De los oprimidos ¿Cierto? No solamente Oirá lo que ellos Están diciendo Y acudirá A ayudarles También Como en el caso De Faraón Y los egipcios Dios promete Castigar la injusticia De los opresores Y esto es algo Que debe llenar De temor Nuestro corazón El versículo 24 Quiero recordárselo Dice Mi furor Se encenderá Y os mataré A espada Y vuestras mujeres Serán viudas Y huérfanos Vuestros hijos En este texto Comienza Dios A hablarnos Con una expresión Muy interesante Que es Mi furor Se encenderá O como dice La Biblia De las Américas Se encenderá Mi ira Pues Y cuando vemos Textos como estos Algunos no gustan Mucho de ver Esta palabra Ira O enojo Pero cuando vemos Nosotros en la Biblia Hay muchos más textos Que hablan de la ira Y del enojo De Dios Que del amor De Dios Y esto no es Un defecto en Dios Quisiera aclarar Un poco este punto La Biblia habla Del furor de Dios De la ira de Dios De la mano De Dios Conta Y aquí es bueno Recordar que la ira De Dios En la Biblia No es una emoción Circunstancial Cierto No es que No podemos decir Pues que a Dios Se le salió El mal genio No es una mancha En el carácter De Dios La ira Cuando la Biblia Habla de la ira De Dios No se está refiriendo A algo como eso Porque Dios es santo En Dios no hay pecado Todo lo contrario Cuando la Biblia Nos habla de la ira La ira De Dios justo Pues es uno De sus atributos De una de sus perfecciones La Biblia Lo narra así Lo nombra así Y tiene que ver Con la justicia Dios es santo Aborrece el pecado Y aborrece la injusticia Es decir Él es juez Él tiene que aborrecer La injusticia Y el pecado Por eso Su furor se enciende Contra el pecador Y también contra el pecado Es decir Algunos dicen Que Dios ama Al pecador Pero aborrece su pecado Pero la Biblia Nos muestra Que no Que Dios aborrece Tanto el pecado Como al pecador El Salmo 7 11 y 12 Dice Dios es juez justo Y Dios está irado Contra el impío Todos los días Si no se arrepiente Si no se arrepiente Él afilará su espada Armado tiene Ya su arco Y lo ha Preparado Entonces veamos Como estos textos Nos hablan acerca De Dios Que aborrece No solamente El pecado Sino al pecador Dice Dios está irado Contra el impío Contra el impío No dice Contra el pecado El impío No contra el impío Este es un atributo De Dios El de la ira Que debe corresponder Al juez supremo Imagínense Si un juez Si un legislador Si el Dios supremo No tuviera Esa ira Eso si sería Un defecto En su carácter Que él no tuviera Esa justicia Que aplica A la violación De su ley Pero la vida Nos reitera Constantemente Que este atributo De la divinidad Dios Lo usa Para hacer valer La ley Para castigar Las injusticias Y esto es lo que Nos está mostrando El texto La indignación De Dios Contra un pecado Que aunque es Un pecado Como los otros También es Tiene algún agravante Por ser un abuso Contra alguien Que está indefenso El que se aprovecha Del indefenso Desata la ira De Dios Para su vida El que se aprovecha De la situación De la persona Desamparada Pues está Buscando Males para sí mismo La descripción Del castigo En este versículo Es muy Muy tremenda Como Dios dice Que los va a matar Es lo que dice Y cuando analizamos La frase bien Pues nos damos cuenta Que no es otra cosa Sino lo que Dios Ya ha dicho Recuerdan que hemos visto Como Dios Habla Acerca de la justicia Como ojo por ojo Y diente por diente ¿Cierto? Le recuerdan que ya Ya vimos ese pasaje Donde Dios dice Ojo por ojo Pien por pie Es decir ¿Qué es lo que Está diciendo Dios? Que el castigo Era proporcional Al crimen ¿Cierto? Esa es justicia El castigo Era proporcional Al crimen Y Dios Lo que hace En este texto Es eso Dios promete Matarlos Ojo Promete matar Estas personas Que abusan De los indefensos Dejar a sus mujeres Viudas ¿Cierto? Dejar a sus mujeres Y a sus hijos Y a sus hijos huérfanos Es decir Tal como Las víctimas De ellos Dios Termina dejando Sus familias Esa es una realidad Y aún La experiencia humana Nos muestra Como Dios Le da a cada uno De su propia medicina O como Algunos Dicen Por ahí Que Dios Le paga Con la misma moneda El asunto Es que Dios Hace justicia Y esto debe Llenar Nuestro corazón De temor Esto debió Haber llenado El corazón De los hijos De Israel De temor Dios está diciendo Que el que abuse De una persona Indefensa Pues se verá Frente a la ira De Dios Al juicio De Dios Y esto también Nos recuerda A nosotros Como pueblo de Dios Que no debemos Abusar de las personas Miren Hoy en día Mis hermanos Para muchos El que abusa Del indefenso Es una persona Viva Cierto Si han escuchado La expresión Es que ese es vivo Le logró sacar Tanta plata A fulano Cierto Ese es vivo Engañó A su amigo Haciéndole creer Que le vendía Algo que valía mucho Cuando realmente No valía nada Y hoy en día La maldad Es vista Como algo Loable Entre la sociedad Pero para el hijo De Dios Nosotros no debemos Abusar de la gente Nosotros no debemos Abusar del comerciante O de la persona Aprovechándonos De la situación Para terminar Haciendo un daño A nuestro prójimo No La vida nos dice Nos llama A tener cuidado A no Tratar Injustamente A las personas Desvalidas Porque entonces Nos vamos a ver Con la justicia De Dios Como hemos visto A través del estudio De la ley Dios legisló En todos los sentidos Incluso En la administración De los hijos De Israel Y de sus finanzas Recordemos que Esta ley Nos ha servido Para entender Mucho de lo que Dios dice Acerca de nuestras Finanzas De cómo administrar Nuestros bienes Y como iglesia Hemos podido tener Algunos principios Que son de gran Provecho Para la manera En que nosotros Administramos Lo que Dios nos da Recordemos que Hemos visto Siete áreas Que Dios tiene En cuenta Cuando habla De administración Financiera Cuando hablamos De administración Financiera Este texto Nos habla De una de esas áreas De una de esas ¿Cuál es? La de la ayuda Al prójimo ¿Cierto? Es decir La gente a veces Piensa que Dios Legisló Solo acerca De la economía En cuanto al diezmo Pero eso no es Totalmente cierto ¿Por qué? Porque no solamente Dios le exigió Al pueblo de Israel Un diezmo Sino que también Hay muchas exigencias De Dios En cuanto a su economía Y una de ellas Es la ayuda Al pobre Incluso más adelante Dios le demanda A través de la ley Dejar parte De las ganancias Del pueblo De Israel Para estos tres grupos De personas Que estamos hablando Hoy ¿Cuáles tres grupos? Los extranjeros Las viudas Y los huérfanos Por ejemplo Deuteronomio 24 y 17 Dice No torcerás El derecho Del extranjero Ni del huérfano No tomarás En prenda La ropa De la viuda Sino que te Acordarás Que fuiste Siervos En Egipto Y que de allí Te rescató Jehová tu Dios Por tanto Yo te mando Que hagas esto Cuando Ciegues Tu mies En tu campo No olvides Y olvides Alguna gavilla En el campo No volverás Para recogerla Será para el extranjero Para el huérfano Y para la viuda Para que te bendiga Jehová tu Dios En toda obra De tus manos Cuando sacudas Tus olivos No recorrerás Las ramas Que hayas Dejado Atrás De ti Serán Para el extranjero Para el huérfano Y para la viuda Cuando vendimes Cuando vendimes Tu viña No rebuscarás Tras de ti Será para el extranjero Para el huérfano Y para la viuda Y acuérdate Que fuiste Siervo En la tierra De Egipto Por tanto Yo te mando Yo te mando Que hagas Esto Entonces es muy claro Este texto Le está exigiendo A su pueblo Recordemos que La agricultura Lo que se dedicaba A este pueblo Que cuando ellos Recogieran la cosecha No pasaran La segunda vez Recogiendo Lo que les quedaba Perdónenme Para quien eran Estas cosas Que quedaban Allí atrás Para el extranjero Para la viuda Del huérfano Es decir Ellos debían Dejar algo De su cosecha Para que la persona Que estaba En una condición Difícil Pudiera alimentarse Pudiera sustentarse Y eso es interesante Incluso También podemos ver Que Dios exigió Al pueblo de Israel Que cada tres años Apartara Un diezmo especial Para la gente De estos De estos tres grupos Para los que estaban Siendo afligidos En Israel Dice Deuteronomio 14 28 ¿Qué? A fin de cada tres años Sacarás Todo el diezmo De tus productos De aquel año Y lo guardarás En tus ciudades Y vendrá El levita Que no tiene Parte ni heredad Contigo Y el extranjero El huérfano Y la viuda Que hubiere En tus poblaciones Y comerán Y serán saciados Para que Jehová tu Dios Te bendiga En toda hora Que tus manos Hicieron Entonces podemos ver Que incluso Dios Mandaba cada tres años Sacar esa porción Específicamente Para la persona Que estaba En necesidad Hoy La situación De un extranjero Huérfano La viuda No es la misma Que en el pueblo Israel Obviamente las condiciones Han cambiado Y no se podrían Aplicar en todos Los casos Hoy en día Pero Lo que sí Todavía está vigente Son los principios De la palabra De Dios El principio Es el mismo No hay que aprovecharse De las personas Vulnerables De las personas Que están En una situación Difícil En una situación De vulnerabilidad Más bien Debemos ayudar A salir a estas personas De la situación Ahora Sin embargo Yo quiero hacer Unas aclaraciones De este texto La ley No nos manda A mantener flojos ¿Cierto? Cuidado Porque ¿Qué dice la Biblia Acerca del que no trabaja? Dice El que no trabaja Que no come No Están hablando De situaciones Difíciles De situaciones Que no propiciamos Y que nos Cayeron De sorpresa Es decir Nosotros podemos Hablar de un extranjero Y estamos viendo De cómo vamos A tratar al extranjero Pero aún nosotros Podríamos llegar Un día a ser extranjeros En nuestro país Hubiese una situación Muy difícil Nos tocaría Huir a otro país Y muy seguramente Pues nosotros Estaremos En la condición Que estos extranjeros Están Entonces Es interesante Lo mismo puede pasar En cuanto a la viudés Lo mismo puede pasar En cuanto A los huérfanos Son situaciones Que no son muy ajenas A nosotros En el sentido De decir Están lejos Nosotros podemos Llegar a ser Algún día Parte de esta situación Dios no lo quiera Sin embargo Lo que nos dice El texto No es Que mantengamos Una persona Floja Sino que Ayudemos Aquel que está pasando Por esa situación Difícil La ley era clara Y nos muestra Tres casos específicos Donde personas Del pueblo de Dios Ojo Personas del pueblo De Dios Es decir Nuestra principal Obligación Es con el pueblo De Dios Recordemos Que debemos ayudar A los demás Especialmente Dice la Biblia A la familia De la fe Nuestra primera responsabilidad Son la iglesia Los hermanos Las familias Recordemos Que los extranjeros Que estamos viendo aquí No está hablando De todo el mundo Allá afuera De otras naciones Aparte de Israel Sino aquellos Que venían A alojarse A vivir dentro Del pueblo Es decir Aquellos que iban a ser Tratados como parte Del pueblo La iglesia Aquellos que están Dentro de la iglesia Es lo que está diciendo Entonces Vemos allí Que es específico Un mandato específico Para personas Del pueblo de Dios Que quedaron En una situación Difícil También nos muestra Que la ayuda No era simplemente Poner en sus manos Todas las cosas No Era permitir Que ellos Espegaran Por ejemplo En su tierra Que ellos Recogiesen Las uvas De su viñedo Que quedaban En los Arboles Es decir Ellos tenían que hacer Ellos tenían que trabajar Entonces muchas veces Se piensa en la ayuda Como darle Comidas O mercados A las personas Que aunque puede ser Una forma de ayudar Pero la mejor ayuda Es cuando damos trabajo A una persona Que no tiene Cuando contratamos Personas del pueblo de Dios Cuando le brindamos A una persona Del pueblo de Dios La oportunidad De ser nuestro Nuestro empleado Si tenemos una empresa ¿Cierto? De ayudarnos En las tareas Que tenemos Y pagándole Un sueldo justo Eso es lo que Lo que nos muestra Así de ser el pueblo de Dios Debemos ayudarnos Los hermanos Que venden cosas Poderle comprar Sus productos ¿Cierto? Es decir Nosotros tenemos que Ayudarnos como pueblo de Dios Y el fin de todo esto Era que la persona Lograra superar La situación ¿Cierto? El fin de la ayuda Era que la persona Lograra superar Esta situación Nosotros también Debemos verlo así Ella no nos está llamando A un A un Mantener a una persona Floja Que no quiere hacer nada Sino que nos está Llamando A ayudar a esas personas Que están pasando Una situación difícil Que hacen parte Del pueblo de Dios Que son nuestros hermanos Y que necesitan ayuda Mis hermanos Tal vez La ley De nuestras naciones Ya no sea igual Pero el principio Es eterno Y sigue vigente Su ley es Pertinente Para todos nosotros Todavía Todos nosotros Como creyentes Tenemos la misma situación Estamos llamados A hacer lo que La Biblia nos dice No podemos aprovecharnos Del indefenso Mis hermanos No podemos oprimir Al que está En una situación difícil Por el contrario Se nos llama a ayudar Cuando tenemos El poder de hacerlo Y eso es importante Cuando tenemos El poder de hacerlo Muchas veces La mala administración Consiste en querer Hacer lo que no podemos Y administrar mal El dinero Entonces Nosotros también Debemos tener cuidado Con eso Hay naciones Por ejemplo Ahorita que están Ayudando A las personas Que salen de su tierra Y que buscan Un alojamiento Que buscan una ayuda Y está bien ayudar Pero no podemos Hacerlo fuera De nuestros alcances Es decir Hay un punto Hasta donde se puede ayudar Y eso también Es parte De la buena administración Un estado Una persona Que ya invierte Dinero Que es para su Para su sostén Y que termina Mal administrando Lo que Dios le dio Pues puede llegar A encontrarse En una situación difícil Con una buena intención La intención de ayudar Entonces la vida No nos llama a ayudar A todo el mundo No podemos Pero si nos manda A ayudar En cuanto nos sea posible Como dice Santiago O sea no podemos Despachar a una persona Sin darle nada Cuando tenemos Con que Ayudarla Con que sustentar Con que poder Colaborar Entonces Nosotros debemos Ser buenos administradores En cuanto a lo que Dios Nos está mandando Todavía como administradores De las bendiciones de Dios Es para nosotros Un mandato Y un principio Dejar aparte De lo que nosotros Ganamos De nuestros ingresos Dejar una parte De nuestros ingresos Para ayudar al pobre Esto debería ser así Siempre Yo les animo A que nosotros Hagamos esto Porque es parte De la ley Parte de lo que Dios Mata O sea siempre De lo que nosotros Nos llega a nuestro salario Deberíamos apartar Una parte Puede ser una pequeña parte Pero una parte Para La persona Que esté en necesidad Para cuando tengamos Las situaciones difíciles Y vayamos a ayudar A una persona Esa parte Se puede guardar Se puede tener allí Para momentos De dificultad Pero no necesitamos Las dificultades O no necesitamos Que alguien Esté pasando Una dificultad Para apartar Lo que Dios Nos manda Porque Dios Le dijo a su pueblo Siempre ustedes Tienen que dejar allí No es Si hay un pobre Entonces dejen No Dios le dice Dejen allí Que eso es Para el puérfano Para la vida Entonces nosotros También tengamos Siempre En nuestra administración Una parte Especial Apartada Para ayudar En medio De las necesidades A nuestros hermanos A las personas Que pueden llegar A pasar situaciones difíciles Hemos tenido Situaciones Donde una familia Pierde el empleo El esposo Y la esposa Y se ven En situaciones difíciles Y podemos ayudarles Por un tiempo Mientras que ellos Vuelven A sus trabajos Es importante Nosotros como creyentes Debemos tener Esa sana costumbre De apartar Una partecita De nuestros ingresos Para la persona Que está necesitada Eso es lo que La vida nos manda Algunos dirán Pero yo también Necesito Si Pero si Dios Le suplió a usted Un trabajo Si usted tiene Una bendición Es un deber Como dice la palabra De Dios Ayudar también A la persona Que puede estar pasando Una situación difícil No importa Si hay o no Hay una situación Apremiante Debemos siempre Apartar un porcentaje De nuestro ingreso Para ayudar No debemos ser Mezquinos Ni tacaños Ni ávaros Todas esas cosas Son características De quien Del mundo De los pecadores De los perdidos Como es el pueblo de Dios El pueblo de Dios Es bendito Que bendice El pueblo de Dios Ayuda El pueblo de Dios Sostiene El pueblo de Dios Hace la obra Y Dios nos llama a eso Yo agradezco a Dios Porque a través Del estudio del éxodo Como iglesia Hemos podido madurar En cuanto a la parte Financiera Y muchas veces Para nosotros En la iglesia Vemos que En medio De las situaciones Difíciles Hemos podido Suplir las necesidades Cuando Empezó esta pandemia Y muchos Quedaron sin empleo Y hubo una situación Tan difícil Los que tienen empleo Los que no han perdido Su empleo Estuvieron prestos A ayudar Estuvieron prestos A hacer la obra Y eso fue maravilloso Y hemos podido pasar Este tiempo De una manera Maravillosa Por la gracia De Dios Por su misericordia Y pues Agradezco a Dios Porque nos da Ese entendimiento Entonces nosotros Debemos recordar Que Dios Nos llama A no afligir Al que está En la condición De vulnerabilidad Sino más bien A ayudar ¿Cierto? Eso es importante Para nosotros Como pueblo De Dios Que el ábaro Solo piensa En sí mismo Solo se preocupa Por su propio Bienestar La iglesia Nosotros Como iglesia Estamos llamados A pensar En comunidad Y esto Hace parte De la buena Administración Que nosotros Ya hemos visto A través del estudio De Exo Y es a la que Estamos llamados Por eso Mis hermanos Yo les invito A que le pidamos A Dios Que nos guarde De querer Aprovecharnos De pronto De la situación Del desvalido Que nos guarde De ser injustos Con las personas Con nuestro prójimo Con aquel Que está En una situación Vulnerable Con aquel Que tiene un negocio Por ejemplo Y no ha podido Vender Y usted le quiere Comprar Pidiéndole rebaja Demasiada rebaja Como para Para ganar usted Y que la persona Pierda Que nos libre De todas esas acciones Que muchas veces Son contrarias A lo que Dios Nos llama Que nosotros No seamos mezquinos Que no seamos ábaros Que querramos también El bienestar De los demás Que procuremos El bienestar De las personas Que nos rodean Si usted tiene una empresa Que procure el bienestar De sus empleados Que procure el bienestar De aquellas personas Que laboran También allí Que no piensen Solo ganar para usted Sino también Para las personas Que trabajan allí En su empresa Conmémosle a Dios Que nos perdone Y nos ayude A reflejar Su bondad En medio de este mundo Este mundo Que está en tinieblas Este mundo Que ve La injusticia Como algo bueno Que ve La corrupción Como algo bueno Que nosotros Como pueblo de Dios Seamos luz En medio de las tinieblas Que nosotros Seamos diferentes En toda nuestra vida En nuestra manera De ser De pensar En la manera En que hacemos negocios En la manera En que dirigimos Administramos Nuestras finanzas Progámosle al Señor Pidámosle a Dios Que nos ayude En este tiempo Amado Señor Gracias te damos Por la palabra Que tú nos has dado Hoy Señor Reconocemos Señor Que en muchas Circunstancias De la vida Señor Nosotros Hemos pecado De avaricia De codicia Hemos pecado Cuando hemos procurado El bien nuestro Pero no el de los demás Cuando nos hemos olvidado Que hacemos parte De una iglesia De una familia Y vivimos nuestra vida Como si no hubiese Nadie más Allá afuera Rogamos que nos perdones Por la mezquindad De nuestro corazón Y nos ayudes Señor A ser personas Que consideran La situación De nuestros hermanos De las personas Que pasan momentos difíciles Ayúdanos Señor Bendícenos Como pueblo de Dios Guíanos Señor Con tu temor Y ayúdanos A ver la vida Como tu palabra Nos lo dice Señor Que tu ley preciosa More en nuestro corazón Que tu ley preciosa Señor Nos ayude Y nos sustente Señor Te lo rogamos Señor Pedimos para aquellas personas Que están ahorita En situaciones difíciles En su economía En la iglesia Personas que en este tiempo Todavía están sin empleo Rogamos para que tu Abras esa bendición Para ellos Te pedimos Ayúdanos Señor Como pueblo de Dios También rogamos Para que nos ayudes Como administradores De tus bienes Porque no queremos Caer en lo que cayó Canaán Señor Canaán Los habitantes de Canaán Fueron malos Administradores Fueron personas Corrompidas Y un día Tú les quitaste Aquello que les habías Entregado Señor Te prologamos Que nos guardes De esa situación Que nos ayudes A actuar Con bondad Señor Para aquellas personas Que están pasando dificultad Ayúdanos Te lo pedimos Y guíanos Señor Por tu Santo Espíritu En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén.